Y yo le quiero pedir el favor de que mantenga ese celular prendido por si lo llamo para que no se vaya a corro de voz. Ese celular va a estar 24 horas al día para vos. ¡Ey mono, ya llegó la vuelta! Cierto, nosotros manejamos la mayoría de los clientes de nosotros, son clientes extranjeros. ¿Qué o pues? ¿Entonces qué? ¿Usted dónde se encuentra o qué? ¿Ya consiguió trabajo? Deja esa cosadera pues a ver. No, 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 hágale pues, busque alguna cosa porque esto está muy berraco. Meto mis manos al juego para construir un muro de hierro contra la ambición. No, no, no. Mi comandante negativo, las coordenadas que usted me dio no aparece nadie. ¿Cómo así que no hay nadie? Yo creo que por acá me quedo, esta plaza está buena, me estaba perdiendo de muchas cosas acá en Medellín. Me abrazo y se le quiere y por acá lo espero en Colombia. Tiene que saber hacer las vueltas, tiene que saber estar pilosa ahí en la venta, tiene que tener cuidado con la tomba, se metió en una olla. Tengo esta calidad, mire a ver qué necesita y si le interesa. Justa, la areta está buena, se dio una chimba, está buena, se puede negociar. Que cuando creciera estuviera él ahí pendiente de todo, estuviera ahí para mis triunfos y ni siquiera eso, me toca sola. Ay mamita, con esto sí se me va a aliviar, vea, esto es bendito. Vamos a ir para las olimpiadas y atletismo ya para que se ponga a correr en forma. Pero no me la ponga para vender marihuana otra vez. Como es de peligroso y todo, no, no, no.